Con la inocencia que los caracteriza y un gran derroche de talento, niñas y niñas del Valle celebraron los cinco años del magazine cultural La Maceta, un espacio en el que aprenden sobre periodismo y visibilizan las tradiciones del departamento. Nos han enseñado sobre el periodismo, sobre la presentación, cómo cuadrar la cámara, el trípode. La Maceta es muy buena porque nos ayuda a perder los nervios, a sentirlos más seguros. La gobernadora, cuéntenos cuál es la importancia de este programa La Maceta para todos los vallecaucanos. Aprender a querer, a amar nuestro departamento y su cultura y por supuesto que puedan aprender periodismo, que puedan expresar todo eso que saben. Si a su hijo le gustan las cámaras y quiere hacer parte de La Maceta, tome nota porque a través del enlace que aparece en pantalla podrá inscribirlo. Vamos a tener el quinto taller de periodismo cultural infantil, dirigido especialmente a los municipios donde todavía no tenemos corresponsales culturales. La Maceta fue creada durante el primer gobierno de la médica Dilian Francisca Toro como un espacio de aprendizaje y fortalecimiento de la confianza para los niños y las niñas.